... Inicia el desfile de la Copa con Fraternidad con el número uno padrino Flaco A montado por Humberto Moreno entrenado por Ricardo García y perteneciente al Stott Al Yard para que tiene 12 victorias entre 44 salidas El número dos es el puertorriqueño Soy Conquistador del Establo Edelsam que entrena a Máximo H. Gómez y montado por Ramón Vázquez 16 victorias en 32 salidas y más de 552 mil dólares en premios para Soy Conquistador El número tres es King Seraph representante de Venezuela entrenado por Ricardo de Ángelo montado por Edgar Pérez del Stott San Gabriel El número cuatro es el Jet Dominicano el gran psicótico montado por el puertorriqueño Jesús Manuel Ríos entrenado por Eugenio Deschamps del Stott San Antonio 24 victorias en 25 particiones para el psicótico El número cinco es de México Balak montado por Isaías Cárdenas entrenado por Miguel Silva de la cuadra Santa Rita El número seis es también de Puerto Rico Tío Juan entrenado por Jason Lisboa montado por el jinete Juan Carlos Díaz que busca empatar la marca de victorias en un año para un jinete Ese es el número seis Tío Juan de Puerto Rico El número siete a Lomili Lomili montado por José Beitia Scott Los Rebeldes es su propietario y Rafi Fernández su entrenador este está representando a Panamá el número siete a Lomili El número ocho finalmente también representante de Panamá navideño de la tabla Santa Catalina que entrena Eligio Ogaña y monta el puertorriqueño Héctor Berrios Torres todos los participantes van con 124 libras y el post time está pautado para las cinco y cuarenta y cinco faltan tres minutos para la salida la bandera está en alto siguen todos cuadrando y ya abren las compuertas y están en carrera Tío Juan al adelanter en los primeros cien metros se despega con dos cuerpos para la segunda posición lucha fuerte ahí está navideño también está a Lomili y esa lucha para el segundo psicótico cuando pasan los primeros 400 metros Tío Juan domina por medio cuerpo navideño al segundo lugar a cuerpo y medio en el tercero están luchando adentro psicótico a Lomili a la parte de afuera a un cuerpo de esta lucha adentro se coloca el ejemplar King Seraf en mitad de la primera curva Tío Juan cuerpo y medio al frente navideño para el segundo lugar a cuerpo y medio en el tercero sigue a Lomili a medio en el cuarto psicótico a uno en el quinto King Seraf a uno en el sexto se coloca ahora Soy Conquistadora en el poste de los mil metros Tío Juan solo pescueso en la delantera navideño le ataca afuera en el segundo lugar a tres cuerpos para el tercero la lucha es grande psicótico adentro King Seraf y a la parte de afuera Lomili cuando van al poste de los 700 metros finales sigue la lucha Tío Juan mantiene el pescueso navideño para el segundo lugar a dos cuerpos en el tercero están luchando psicótico y King Seraf van ahora al poste de los 500 metros finales navideño limpio a la delantera por un cuerpo psicótico a la parte de afuera pasa el segundo en pelea con Soy Conquistador entrando en la recta final Soy Conquistador pasa por medio cuerpo a la delantera psicótico para el segundo lugar aquí en los 175 metros finales Soy Conquistador se despega con tres cuerpos en los 50 metros finales Soy Conquistador por dos cuerpos quedó por uno Padrino Flaco A para el segundo el tercero es de Balak luego King Seraf las últimas posiciones para los ejemplares Alomili y Tío Juan pero se quiere caer mucho Dímelo Señor Soy Conquistador la monta de Ramón Vázquez se ha alzado con la victoria en la copa con fraternidad por poco el Padrino Flaco a lo sorprende pero se mantuvo al frente Soy Conquistador Esto es una algarabía señores Puerto Rico ha conquistado las tres carreras internacionales Iniciamos la segunda con transformadora ganamos la tercera con epicentro y aquí está en la copa con fraternidad Soy Conquistador Jockey Challenge eso realmente es un copo total Soy Conquistador se convierte en el tercer caballo que gana ambos eventos de seguro un próximo ganardonado en el Salón de la Fama del Hipismo Caribeño la realidad que Puerto Rico tiene que sentirse más que honrado que comenzando el mes de diciembre donde estamos ya en la físpera de las navidades este es el primer obsequio y el primer regalo que la hípica le da al país para levantar el ánimo de todos los puertorriqueños como puertorriqueño me tengo que sentir sumamente feliz y aquí todos en el Hipismo estamos desbordando de alegría ha sido un gran día que viva el Hipismo que viva el Hipismo seguro que sí bueno señores son muchos los que están aquí en el recinto de ganadores y el Hipismo Caribeño y el Hipismo Caribeño